Hola que tal amigos, este es el primer videoblog de este su espacio llamado cubetitos En este espacio vamos a tratar de enseñarles a ustedes algunas golosinas, algunas novedades, algunos productos de su agrado Más que nada es un blog con contenido para niños, jóvenes, para un público en general En esta oportunidad y en esta primera entrega tenemos un producto, voy a enseñarlo a la cámara El producto es un chocolate que se llama juguete, como podrán ver en este caso tiene la temática de lo que es Dragon Ball Z Como podrán ver es un chocolate pequeño, relativamente pequeño Tenemos acá Freezer, como lo podrán ver A Goku, Krilin, Picoro y Gohan Bueno este juguete es un chocolate de aquí de Perú Que se caracteriza porque viene un chocolate y viene una figura En este caso esta serie o en esta edición es de Dragon Ball Z Inspirado en este anime tan conocido por todos nosotros Como podrán ver Aquí tengo el producto Y vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver Que es lo que contiene este chocolate Bien Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Quiero que ustedes vean Muy bien Como podrán ver Tenemos el chocolate Un chocolate normal Tiene un sabor muy agradable Tiene realmente un sabor muy agradable Está muy bueno Como lo pueden ver Y viene una figura En este caso Abrimos el empaque Lo abrimos Y podemos ver No sé si pueden ver la figura Tenemos a Gohan Gohan Super Saiyan 2 Con capa Esta precisamente es una figura Que pertenece a la saga de Cell Como podrán ver Tiene muy bien su detalle En este caso tiene un color azul Su capa Sus botas Y bueno Está en posición de pelea Esto es lo que ha venido En esta oportunidad El chocolate Aquí tenemos Juguete Viene con este Con esta figura Y el chocolate Que obviamente Podemos comerlo Cuando quedamos Muy bien Así que El día de hoy Tenemos esta figura La cual Digamos Puede ser parte De nuestra colección Bueno Básicamente Lo que voy a hacer En cada video Es abrir Un producto Y mostrarle Algo Este Un valor Algo con el que viene ¿No? Chocolate en este caso Una golosina Bien un sticker Vamos a tratar De innovar En ese lado Y quiero que ustedes vean Los productos Que tenemos aquí En mi país En este caso Perú Así que Gracias a las personas Que han visto Este primer video blog Espero que les haya gustado Espero que conozcan Un poco más de mi Posteriormente Y así ¿No? Bueno Nos vemos en el siguiente video Espero encontrarlos Para la próxima Y eso ha sido todo Muchas gracias Por haber Se tomado su tiempo De estar aquí conmigo Gracias